qué tal qué tal mi gente hoy les tenemos un nuevo vídeo como ya lo vieron en el título hemos creado nos hemos inventado un torneo es una simulación para ver cómo se verían los equipos de la mls en las libertadores por desgracia no lo podemos ser un poco más realista porque pues ya no hay ya no trae este año la fifa las ligas mexicana brasileña colombiana para tratar de hacerlo un poco más este creíble este también sabemos que no trae la liga chilena pero bueno nos gustaría que la vida real invitaran estos equipos estos clubs de esta liga sabemos que ya son este equipo ya bien armados con grandes fichajes bien reforzados y bueno bueno vámonos a hablar con el torneo hemos decidido meter ocho clubs cuatro de la liga argentina hemos decidido meter cuatro clubs en la liga argentina cuatro de la mls hemos tratado de acoplarlos en dos grupos más o menos balancear el nivel de los equipos en un grupo va a estar el river play y en otro el boca juniors en uno de los ángeles galaxy en el otro los ángeles fc 90 de miami san lorenzo y el racing son los ocho equipos que van a estar ahí hay el san lorenzo este en nuestro grupo nos va a tocar el boca juniors bueno nosotros vamos a decidir a dirigir a boca juniors y lo complementan tanto él atlanta fc los ángeles galaxy en razón el recién de abellaneda me parece que es y en otro grupo estamos otros cuatro clubes vamos a ver quiénes son los que avanzan en la siguiente fase este como les repito no va a ser muy muy atractivo hay unos clubes que tienen el mismo la fifa bueno perdón perdón el fifa los está catalogando con las mismas estrellas y vamos a ver miren aquí vamos el calendario nuestro primer enfrentamiento nos toca contra el galaxy después nos va a tocar el racing cerramos contra la planta ese va a ser nuestro nuestro calendario ya de ahí vamos a ver si avanzamos a la siguiente fase aquí les vamos a mostrar la jornada las jornadas